La astrofotografía es una mezcla de la fotografía y la astronomía que consiste en la captación fotográfica de las imágenes de los cuerpos celestes. El primer uso de la astrofotografía se le atribuye a John William Draper el 23 de marzo de 1840 por un daguerrotipo de la luna. Hoy conocimos a un joven que realiza este tipo de fotografía y sobre todo ama las cimas. La fotografía la empecé cuando fui a estudiar a Taiwán, allá viví por buen tiempo, saqué mi estudio y me quedé trabajando y pues allá a la gente le gusta mucho la fotografía, la fotografía de naturaleza, de paisajes, tanto la tercera, el amanecer, las estrellas, la Vía Láctea y pues ellos fueron mis amigos los que me enseñaron a tomar fotos, a conocer de los lentes, la cámara y fue ahí donde empecé. Después, por el montañismo, como me gusta subir montañas, escalar, acampar, fue una combinación perfecta dentro de las montañas y al mismo tiempo aprovechar para tomar las fotos que a mí me gustan. Para la práctica de la astrofotografía pueden emplearse cámaras digitales compactas de calidad y costo accesible, cuya calidad de ópticas y opciones de configuración en los tiempos de exposición, sensibilidad, abertura y foco permitan la obtención de imágenes más que aceptables. La fotografía nocturna para mí empieza después del atardecer, en donde tener la, por ejemplo, la hora azul, que es una hora, un lapso de tiempo, donde usted puede presentar diferentes tonalidades de colores en el cielo, tanto rojo, anaranjado, morado, celeste claro, azul, y ya después vienen las estrellas, las constelaciones, los planetas, hay ocasiones donde uno puede ver Marte, Venus, y después viene la Biblia Láctea, que es el paquete completo de todo. En nuestro país existe una gran variedad de lugares para practicar la fotografía. Trato de irme a lugares bien altos, lejos de las ciudades, siempre mis lugares preferidos son los volcanes en el lado pacífico, los cerros en el lado del norte, igual si puede hay una cueva, también me meto a la cueva y siempre hay edificios donde uno puede captar las estrellas. Mi preferido siempre es el volcán Telica, es el volcán donde puedo ver la lava, puedo jugar con los colores, es como mi espacio libre donde puedo, donde tengo varios oportunidades, opciones, tengo el volcán, donde está la lava, hay una cueva de morciélago, donde también puedo hacer otro, tomo de fotos. Este joven apasionado de la fotografía también ha hecho sesiones en lugares poco frecuentes. Además de que soy fotógrafo, también hago excursiones como guía de volcán, y he llevado a gente a los volcanes y les he enseñado a ellos cómo solo con la cámara capturo las estrellas, solo con la cámara capturo los truenos. Pues la gente se me puede encontrar en Facebook, como Carlos Morera, Foto Estudio, o igual como Carlos Morera en Facebook. Para la revista de Sol a Sol, Jacqueline Celedón.